así ya tiene que ser un besito bien así bien elegante ya con sus vestidos niña wendy cuál es el preferido mi preferido para ocasiones estamos hablando de ocasiones especiales ocasiones especiales estamos hablando ya para una fiesta si me vestiría así mire vestido más elegante con vestidos como vestido más largo vestido más largo así a media y así digamos como yo la patira al cine ya me gustan los jeans de esos lojitos con camisitas cortas ochores flojos también así se ve bien y se ve súper bien es que la Barbie salvadora ya se ve bien y usted mi amor yo para la fiesta vestidos y así ropa floja o sea pero como enterizos o sea pero yo ya entendí como playeros y unos que hay así como que son desde arriba pegados como no eso puede ser todo dividido pero que sean elegantes así como para esas ocasiones yo no miro pantalón porque antes era que más chocadito que andaba hoy solo flojito me pide el cuerpo y me siento tan rica tan relajada andar así que no sé bueno pues niña lupe a mi persona a mí me encantan los vestidos yo le voy a ser sincera yo amo a las ocasiones a mí me encantan los vestidos y pues ya como dicen las bichas así para ir a una a ver una peli o algo así ya uso diferente ya sea pantalón jeans y creyate que yo para el short si me gusta sacarlos pero como siempre que salen y salen a algún lugar que va a ser algo heladito ahí es donde yo me detengo y digo no si mejor me llevo un pantalón que yo voy a andar segura que la esquizofrenia con la misma la licencia y se ponen la y cabal en la tarde que veníamos está velado y yo venía justo porque no traía ni suéter y no lo voy a extrañar y no la playa andaba muy con gorra andaba yo pequeño como que el papi tal y vamos allá por allá por el sol de expulsos el sol te juega a una playa imagínese esta mujer pues pero como estaba nublado y que salto de montaña como montañoso ayer que iba pasando por ahí sentía tan rico el clima hasta ganas de darme una mi dormida ayer te iba a tirar de la pique en la playa bueno pues estaba en el video anterior entonces estaba lupita y con su ofi entonces ya le dije ya de cuánto le dan del 1 al 10 verdad espera su apoyo cabal ahí están los videos anteriores en esta serie pues así que gracias ahí por siempre siempre seguir dándole like comentando y por supuesto compartiendo nuestros videos así que la invitación también para que se vayan a la fanpage de salvadores se ve y más para que nos den like y nos sigan ahí estamos haciendo en vivo todos los días no todos los días son los sábados y domingos que ven es raro que se cagan los sábados para una ocasión ya digamos que prácticamente ya digamos de lunes a viernes de lunes a viernes un día con cada una de las chicas día lunes con Jessica Guardado día martes con Nereida Reyes día miércoles con mi persona día jueves con Patricia Rivera y día viernes con la chelita para lo que se están preguntando alguna vez este si ya no hacen en vivo acá en esta plataforma entonces váyanse para váyanse al fanpage en facebook el salvadores se ve y más y los den like para que nos sigan y no se pierdan ninguna de las fotos ni videos de nosotros así vamos a estar subiendo vaya bueno ¿qué más? ¿pati? ya se puede cambiar esperándola porque ella es la principal el segundo vamos a ver qué tal cómo nos va ay no vamos a ver cómo viene cómo viene Patricia no va a sorprender yo sé que no va a sorprender yo sé que no va a sorprender ya van a ver esperando 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 ¿verdad? y pues nada a mí me gustaron todos gente quizás porque yo me he visto soy como Wendy de todo yo uso de todo había un pantalón hubiera visto que yo ahora que fui de compra que me fui de compra porque siempre voy a comprar y había unos pantalones qué hermosos pero miren eran de los normales hasta aquí arriba pegaditos y de abajo acampanados pero tenía un montón de flores así como que bordadas así qué lindo me encantó y vi otro negrito así como para usted pero negro negro roto así flojo flojo y lo voy a traer mira yo vio la que lo vi tuve la intención sí tuve la intención pero con la misma dije yo y si no le queda dije yo porque te va a apuntar la talla sí porque yo me la porque voy a salir pero yo voy a apuntar la talla pero yo con esto le voy a apuntar nos lo pasamos 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 démosle pues bueno pues ya 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 bueno pues mi gente ahorita vamos a hacer pasar al hermano Patricia Rivera hola yo me le pego cuando se baja las chacaleas que las subo y que es después ya lo me acuerdo pero me entendí ¿está lo que no estaba cantando? este es el segundo mire a los chacaleas otra pose otra pose otra segundo o fin eso bárbara mis vidas preciosa mire hermosa me gusta esta me gusta este vestido una vez me lo puse y mire hasta me lo volví a poner a mi me encanta el azul este es azul este no sé azul oscuro marino no sé es marino el marino no creo que sea porque el marino solo salió nada más entonces es cobarde ajá así que el marino me lo está metiendo vaya mira aquí está mi segundo mi segunda mudada para los que no saben verdad dijo Lupita León dice no sabe dice el ingles no pues mire aquí está mi segundo outfit para que vean mire así así podría ir a una reunión de amigas a una digamos como a una cita también a unos 15 años solo te pones sandalias pero como ustedes hacen daño no porque con una sandalias romanas divinas igual yo he visto una de media cuña así que va que es bien raro que es como es como un si un resorte ajá y ahora te la vas a poner ajá yo sí quiero de esta yo soy de esta es como un resorte que solo es así ve igual quiero de las otras que han salido de la Brax que veo un montón de pelitos yo estuve viendo y ya me ya de aquí casi 10 veces y solo trae un montón de pelitos y yo ya la vi y yo dije que las quiero yo mire ta 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 ella la menea la chacalea ay no se lo pido el verbo entregarlo uy pues le cayó encima pues a la luz me la voy a comer yo me la voy a comer como andando espérese si ya está ya está la de sol lo que estaba diciendo ya está despeinada vaya para una ocasión dijo este para unos 15 años para unos 15 años con tacones o con chinas o sandales la verdad no puedo poner sandales yo quisiera ponerme tacones ponete unas medias ahí va ay se puede si pero deja que se lleve pura piel de estilo piel así que fresquito de sentir no ajá si se siente gran calor me gusta me gusta para también un baby shower está bonito este para ir a unos 15 años si se podría decir a una boda no porque así no quisiera ir a una boda bueno ya vimos el primer el vestuario con char y ahorita es con vestido así que la calificación de pati como le gusta que la miren si se ve más elegante con short o más elegante con vestido no sé ustedes que piensa al respecto algunos van a decir que me gusta